Hoy se dio a conocer la nueva imagen del Festival Internacional de Cine de Santander, que se llevará a cabo en el mes de agosto. Digamos que esto es básicamente además una celebración, una celebración de la evolución que está teniendo nuestro festival, digamos del impacto que está generando, el crecimiento que se ha venido dando a lo largo de estos siete años. Esta es nuestra séptima versión, ya pues prácticamente lista y afinando los últimos detalles para que Santander viva nuevamente la fiesta del séptimo arte del 4 al 8 de agosto. Gran trayectoria ha permitido que este evento se posicione como uno de los más importantes a nivel nacional respecto a materia audiovisual. Entonces realmente para nosotros dijimos es un buen momento para celebrar no sólo el cambio y la evolución que ha tenido el festival, sino el buen momento que está atravesando el cine. Vamos a unirlo, vamos a festejarlo, vamos a homenajear el cine colombiano y bueno, ese es el resultado y es lo que finalmente vamos a presenciar hoy aquí ante todos los, vamos a mostrar ante todos los periodistas de la región. Sus fundadores buscan que Santander sea visto como una cuna de renovación, talento y creaciones, no sólo en la parte profesional sino también en todas las edades. Nosotros seguimos con nuestro general Santander, es nuestra imagen desde el inicio, lo único es que ha sufrido digamos una evolución, digamos hemos retomado ese general Santander y le hemos dado unas características muy especiales, retomando un poco más el nombre de nuestra región y el nombre del festival en últimas que es Santander. Y uno de los aspectos más positivos que finalmente vamos a ver este año es que se va a ver el fruto final de aquel proceso de formación de públicos que arrancamos hace tres años con nuestros niños semilleros de cineastas. Este año vamos a presenciar el desarrollo y el producto final de aquellos chicos que arrancaron con nosotros hace tres años ese proceso de apreciación para luego complementarlo con el proceso de formación y ya, en este momento ya se está realizando ese proceso de realización. Entonces esto quiere decir que el festival no solamente forma público sino que además está empezando a generar contenidos y creo que esto es algo diferente para los festivales de cine en general en Colombia y en el mundo. En esta ocasión esta séptima versión recibirá la visita de grandes personalidades del cine para calificar las diferentes secciones concursantes. Por otro lado aún pueden inscribir sus trabajos si están interesados en participar.